Fui criado como hijo único por dos personas que se odiaban mutuamente lo suficiente como para seguir juntas. Así que puede decirse que soy mediador desde bastante antes de nacer. Años antes de oír la frase destrucción mutua asegurada, ya sabía lo que era al haber crecido en esa casa. Mason Francis Skiles, 45 años. Hace 10 años vino aquí como jefe adjunto de misión, hasta que su mujer fue asesinada. Está traumatizado, pero es manipulable. ¿Puede decirme alguien qué hago aquí? Hace tres noches un estadounidense fue secuestrado. A la mañana siguiente recibimos un mensaje de un grupo llamado Milicia Islámica de Liberación. Lo tienen ellos, quieren hablar y que tú negocies el trato. Te han pedido a ti específicamente. Tu amigo Kal es el rehén. Kal es jefe de operaciones en Oriente Medio. Esas conversaciones. Veremos cómo los cadáveres se apilan en la acera de la embajada. ¿Qué queréis que haga? Eres un negociador experimentado. Negocia. ¿Qué quiere? Entregaré a Cal Reilly a cambio del regreso de mi hermano, Rafi Daburajal. Quiero una reunión con los israelíes. Juegos Olímpicos de Múnich, Madrid, vuelo 305, 46 muertos. Todo obra de Rafi Daburajal. Lo hace para encontrar al hombre que asesinó a su esposa. Si no encontramos a su hermano tendrá que darnos una alternativa. Esta es la alternativa. Nos ha dado seis horas para entregarle a su hermano. Está escondido. Lo han ocultado tan bien que ni su gente sabe dónde está. Ahora mismo hay un montón de piezas sin protección sobre el terreno. ¿Crees que quieren salvar a Kal o salvar la información? Esa es una pregunta incómoda. Está claro que los monstruos se han apoderado del Líbano. Hay que hacer algo. ¿Y darle a Israel las llaves de la ciudad? Necesito ver a Kal. Eso es imposible. Solo es imposible si está muerto. Dos mil años de venganzas. Represalias. Asesinatos. Bienvenido a Beirut.